Buenas gente, soy Inserius y bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike Lover Offensive Y bueno lindos, el día estamos acá para hacer un Overwatching Nada, tengo muchas ganas de seguir dándole vacaciones a la gente Ransi que no sabe jugar el jueguito Así que hoy estamos acá en modo detective para identificar si la gente está usando hacks o no Vamos a ver, esperemos cuando estén todos girando, girando ¿Qué vamos con esos sospechosos, les parece? Vamos Y bueno, muy bien, acá estamos en el primer Overwatch del día de hoy Estamos esta vez en el mapa de Trank, un sospechoso ya con un anti-aim activado Ay, que vida sospechoso, esta no te libras me parece, brother, eh Bien, con la faquita en mano, ¿está troleando? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro querido sospechoso? Ay, qué malo Ay, qué malardo, bien, vienen ganando 9-4, ronda 14 La última, mentira, la última, no, la última ronda de la primera mitad de este partido Vamos a ver si el sospechoso viene 7-7 A ver, si no fuese por el anti-aim que tiene, no me daría cuenta por ahora que está usando hacks A ver, esos movimientos que hace, que mira para el costado Sí, es un anti-aim que lo que... Uf, lo que habla atrás Que lo que sirve es, o sea, que se les sea más difícil a los enemigos pegarle en la cabeza un tiro ¿Ok? Pero bueno, nada, ya sabemos que tiene Warpack, tiene A-block Tiene anti-aim, falta Bunnyhop y estamos completos Pero bueno, no, igual creo que anti-aim se considera otro tipo de trampas como el Bunnyhop Así que, para tu casa sospechoso Lo único que falta es que le disparas a un compañero tuyo y estamos ready Pero bueno, ya en este Warpack no queda mucho más que descubrir, amigos Así que vamos a ver la primera ronda de pistols Como para ver qué onda En realidad es la segunda ronda de pistols La primera ronda de pistols de Overwatch Es la segunda ronda de pistols de la partida Y ya sospechoso, saco una deagle Así, como dice Ah, papá, saco una deagle porque soy buenísimo Tengo aim-block, wallhack, anti-aim Y la mar en coche y voy a hacerme un ace Que soy muy nerdo A ver, sospechoso Con esa deagle en mano Oh, mirá como mirá a través de la pared Y en el C4 FK encima, hundido A pedacitos No, pero sospechoso, ¿qué? ¿Qué vas a gualear, amigo? Todo el vagón del tren Que mide unos 80 metros de largo Pedazo de boludo A ver Tuki, 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 tuki Tuki Ay, qué malo Sí, sospechoso Tuki Uy, cómo se loqueó, ¿no? ¿Qué pasó? Sospe Se te habrá escapado un poquito, ¿no? Y se viene, eh Atentos El ace del sospe, yo lo dije, eh Ay, qué lástima Sí, sospe, tu ace Ah, ya la fruta te cagó el ace, amigo Plantó en otro site, ¿a dónde está yendo? Jojojo Era un cumpleaños Entonces no sabía jugar al jueguito Claramente Ay, ay, qué malo Ay Ay, a pedazos No, listo, ya vi demasiado Vamos con el próximo, amigo No puedo más Pero claro, antes de ir con el próximo Overwatch Estamos acá con la primera resolución Del primer Overwatch del día de hoy Trampa de precisión Demostrarlo más allá Trampa de razonable Trampa de visión también Otro tipo de trampas Eh Y yo creo que también Yo creo que también Voy a darle un toque Un poque Un poquillo Por ejemplo Apuntando automáticamente No Eh Por ejemplo Speedhacking Script de salto Automático Vistas invertidas Yo creo que Vistas invertidas Viene a ser el tema Del anti-aim Así que Demostrarlo más allá de toda duda Y con duda molesta No he visto Así que pruebas insuficientes Brother Brother Pero Igual Agarra las valijas Paséis Apagamos un in-day Bueno amigos Segundo Overwatch Eh Girando Vamos con el tercero ¿Les parece? Si no perdemos tiempo Vamos Y bueno amigos Acá estamos con el tercer Overwatch Y bueno amigos Que bienes que les diría Yo ya ¿Saben cuánto tiempo Estuve esperando que me salga este Overwatch? 15 minutos Amigos 15 minutos Minutos Esperando A que me salga un Overwatch Y tenemos a este retrasadín Girando como un boludín Parece un Blade Blade Boludo Anda a cagar Boludo Ay Me estoy repelando Con los Overwatch Ay Ay Que son todos cheaters Ninguno que sea Bueno Juzgando Me repelo Ay Ay Todos chiteros Todos chiteros Y todos girando No sé amigos Sinceramente Voy a empezar a cuestionarme El tema del Overwatch Porque te juro Que me agarra Una rabia interna Que me dan ganas de No sé Mejor no lo digo Porque me pueden denunciar Ok Vamos a hacer la resolución ¿Les parece? Y vamos con el próximo Bueno acá estamos con la resolución Siempre cuando la gente gira Le doy a demostrar Mas allá de toda duda Porque la verdad Me parece al pedo No puedo ni ver nada No sé si le dispara Su compañero Si No entiendo nada Está girando Y como lo adelanto Porque no me quiero fumar A alguien girando No veo nada No veo nada Y le doy a 4 de 4 Así que Pa tu casa Vamos con el cuarto A ver que es lo que pasa ¿Les parece? Y bueno gente Estamos en el cuarto Overwatch Del día de hoy Esta vez estamos en el mapa De 2-2 Después de aproximadamente Unos ¿Cuántos fueron? 10 minutos De esperar a que salga Otto Overwatch Estamos acá con nuestro Sospechoso en el calentamiento Bien Ya me voy un poquito A wallhack No lo voy a mentir Por lo que acabo de hacer Ahí en medio Bastante extraño Pero bueno Tengo un pelo en la lengua Bien Prefire Ok Bien Wallhack tiene Pero bueno vamos a Por lo que no está girando Lamentablemente No sé No sé cómo explicarles Como que Me molesta mucho Estar 15 15 puntos minutos De mi puta vida Esperando a que salga Un Overwatch Y que el chabón Esté girando Como una Me siento una pérdida De tiempo abismal No sé si a ustedes Les pasa A la gente que hace Overwatch No sé si les pasa A ustedes pueden Dejadme en los comentarios Si les tarda tanto tiempo Entre que aparezca otro O sea Terminan de hacer un Overwatch Y pasan como 10 15 minutos Y recién aparece otro Yo reinicio el juego Me meto un deathmatch Reinicio el juego Vuelvo a entrar No está Vuelvo a realizar el juego Vuelvo a entrar No está Me meto a un mapa De aim Me salvo No está Así O sea Aparece cuando se le canta El forro del orto Básicamente al puto Overwatch De mierda Y a veces que tarda 5 minutos A veces que tarda 15 A veces que tarda 2 minutos Y yo me respelo Bien Tirando una decoy Que le sale mal Al sospechoso Tando por oscuro Con esa diguel en mano Pero bueno Wallhack sabemos que tiene Ahora aim O alguna de esas forongas Vamos a tener que detectarlo A continuación Aunque sea no gira Que es lo que viene Esa flash Que se flashea solo Me encanta Lo que juega el sospechoso Mirá como lo corre 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 Y dice Ah te fuiste Bueno Te voy a correr Porque soy malo Bien Sigue la diguel Ah no sacó una de acá Bien 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 Flash fondo Bien me gusta Arriba la palmera Boom Tira otra para arriba El techito Le sale mal Se toje Opa Lo rollo en fondo Y se viene Ah no Soy uno solo Ay pobre la tosta Uy si tostadora Que bueno que sos Dije pobre la tostadora Se va a comer un tiro Del sospechoso en la cabeza Pero como Uy si con FK Esta configurando Tuki 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 Configurando El cheatensen Porque se ve que con el AK No funcionaba bien Dije No se como Como puedo ganar un choque Con un SP Si tengo un AK Y tengo hacks No puedo ser tan malo Los sos sospechoso Te lo digo yo Sos horrible Pero bueno Llega de FK Nuestro querido sospe Bien Se movió Opa Justo cuando hablo Bien Perfecto Sospechoso Con esa glock Porque no tiene tiempo Porque ya se fue El tiempo de compra Decide ir por medio Con sus compañeros A ver si puede Contar un Bui Quiere agarra un scout Justo lo que de un hacker Le encanta El scout Le tira un molly A su compañero Y ahí los pies No, no Tirando latas Se cae a pedacitos Que fucking locura A ver Tap Oh, que le pone Bien Saca el C4 Planta para baranda Planta para su compañero Lidio Dice Lidio Quedate en baranda No, se tira CT Porque es un bot Bien Me encantó A ver Tenemos uno CT Y uno yendo baranda Bien Algo en el disparo tiene Pero no sé que mierda es Amigos Si le digo le miento Pero es tan nefasto Que para matar así Algo tiene que tener El disparito Seguro Lo más probable Bien Sospechoso Clavando fondo Pero El atletororista Granda Se va a guardar Emu Se va a guardar El Emu Porque tiene la U Ustedes que son profesionales Se van a dar cuenta Sin Sirius tiene trigger Tiene Chinga la chinga Ustedes son buenardos Pero yo soy Bastante nefasto Igual medio que se cae a pedazos Con Como que a veces se hunde Un poquito ¿No? ¿Cuál Titanic? ¿Puede ser? ¿A dónde apunta? Tipo No te va a salir No te va a salir Nadie por ahí Bro Por ahí sí Pero por ahí No te va a salir nadie Pa ¿Cómo que le pone? ¿Se la es del sopochoso? Ah Se lo robo Lirio Roba Trexpa 4 capas la casa 4-0 el partido A ver Sospe Flashbang Esta vez se dio bien Popea en el site Naughty lo flasheaba Tiene un adeto Que cayó en Japón Le saca solo 10 de vida Sabe que está ahí Mirá cómo sabe Mirá cómo sabe La ratita Igual me gusta Porque este sopochoso Está disimulando Boludo No está mal No está mal Este Overwatch Amigos No está nada mal Porque En el calentamiento No No disimuló nada O sea Fue de una ahí Prefire Mirando atrás de las paredes Pero en la partida Está disimulando bastante Amigos No les voy a mentir No les voy a mentir Bien Situación 1 de 4 Transformada en un 1 vs 3 Sospechoso Con la bomba dropeada En TT Pero claro Tenemos a nuestro querido Tostadora Nuestro querida tostadora Cubriendo el C4 Así que el sospechoso Está bastante complicado Tiene solamente 55 segundos En el reloj Para poder recuperar el C4 O matar a los 3 enemigos Sospechoso Viendo al primero Que está en Xbox Que es el EMU Bien La tostadora con una WP También en TT No sabe que hacer eso Pero está nervioso Creo que va a guardar Esa que 47 Puede ser Me parece que sí Además claro Que está en medio De sus compañeros Tiene que disimular ¿Qué hace caminando por No? ¿Qué hace caminando por Polclada? Porque sabe Que no lo está clavando Mira Se cae a pedazos ¿Cómo vas a salir Por medio en puerta Sabiendo que tenés Tostadora en TT Con la P clavándote Mira a medio Que salís caminando Eso es nefasto Ojo que Tiene 15 segundos nada más No llega a plantar el C4 Pero me parece Que quiere solamente Matar a la tostadora Para sacar O la tostadora está clavando ahí Mira vos Va con la faca ¡Ay no! No sé quién era peor Si la tostadora O el sospechoso Uy mira las flashes Que tiran Que tipo nefasto Boludo Y bueno gente Que estamos Con la última resolución De este último Overwatch Del día de hoy Trampa de precisión A ver Estuvo complicada La situación No lo voy a mentir Porque Como que muchas veces Le raba una banda Amigo Pero yo lo voy a dar Lo voy a dar que sí Me pueden dejar en los comentarios Igual a ver qué opinan ustedes Para mí tenía ¿Qué tenía? No sabría decirles Pero para mí algo tenía Wallhack Estaba más Era claramente Tenía Wallhack Otro tipo de trampas No he visto Y conducta molesta Tampoco he visto Brothers Me parece ¿No? Bueno Si me equivoco Díganme en los comentarios Pero creo que Es así Creo que es así Está bien Dos de cuatro Me parece que sí Amigos Envíame el link Do No el monjano La perro Adiós Y bueno gente Por qué me están dejando El video de hoy Nada Recordar que si te gustó El video Dejame un rico like Puedo hasta que yo Que los videos Se compartas por YouTube Bien motivos Y amigos Y día a día con esto Si sos nuevo brother Te invito a que te suscribas Al canal Así que a día somos Un poquito más Estamos a muy poquito De llegar a los 90.000 Suscriptores Así que era muy contento Muchas gracias a todos También si no me seguís En las redes sociales Abajo en la descripción Las tenés a todas Twitter, Facebook, Instagram Twitch Puedes seguir por ahí Si tenés ganas Y nada pa Comentando a todos los videos Y nos vemos en el próximo videito Loco De estos casos Así que nada gente Abrazo grande para todos Y chau 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 Gracias.